eliminar, eliminar y devolver puntos, y ahora sí, otra vez Prediction, victoria, iniciamos Predi, y vamos a la granja va a estar en la granja ya cuando llegue yo sí, a veces falla un poco, macho, lo de las Predis, pero bueno no llego a la granja, tío, va a ser mejor caer en este torreón que hay un pibe ahí abajo también, justo, a ver o pillar esto y tirar a por él prefiero esta, sí, sí, sí toma, hostias, vaya aquí larda si no le he visto, tío, dónde estaba le medio veía por ahí un sombrero de granjero vale sí, casi que prefiero este antes que este de sus fusiles el de metralla va uy, qué bien, mira qué bonito es esto vale vale un poco de munición que nunca viene mal y a ver qué me dan el del ala delta es que va también muy llevado ya tienes clip de la kill larda, gracias, tío y antes ha habido un bug increíble con el martillo también que no sé si estaba cuando ha pasado pero joder menudo bug mira, dispara y le sale un misix y estas lanchas que siempre van por la tierra en vez de por el agua al final siempre acaban yendo por la tierra, tío bueno, pues ha sido gracioso, eh ha pegado como 5 vueltas antes de antes de pegar el martillazo al suelo a ver si por aquí hay peña que les hemos cogido un poco la altura y si les vemos pues tenemos un poco más de ventaja a ver nada me voy a comer esta poti un par de estas va y este me lo guardo para un momento así de vale estas si no las uso yo no las va a usar nadie vale voy a ver que hay en este cofre a ver si sacamos algún arma mirado más oro que voy de oro me lo pulo el oro entero tío ahora viene un motorista ahora viene un motorista como si que está aquí como si que está aquí vale vale buenísima 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 vale este me lo quedo no es el de doble no me gusta este tío a ver aquí que hay esto si me lo voy a tomar vale va de lujo uf 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 vale voy a recargar aquí no me lo voy a llevar eh no me lo voy a llevar pero es muy tentado también clip de la kill grande dark alpha a ver 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 dónde está el motorista tú qué coño hay aquí tío cojones una grieta una grieta mírale el motorista por ahí va por ahí se va tío mírale 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 a ver si se asoma uish hasta ahí llegan las flechas tío ya ves que si llegan tú no tengo más anda a ver si me dan ahora el desperto tirador con arco nada venga pillo este viene alguien eh yo creo que vienen viene uno con martillo además muy lejos a tomar por culo el punto tú venga vamos va me puedo abrir la alta vamos a subir aquí arriba 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 del todo y aquí a ver qué hay lo primero me llevo estas potis que me van a venir perfecto aquí ya más o menos un poquito del paseo es una mierda eso que acabo de hacer yo creo no no ostias este sitio está bien eh ostias un fétido tú buena esa la del fétido es buena también eh este que es para contratarle y ya este que es para contratarle y ya uff escopeta atronadora épica nada no te voy a contratar si me regalan la escopeta te contrato vamos vámonos ya se está cerrando la tormenta estaba rápido eh va a rascar no he cogido ni una bala de esas no voy a llegar macho vale especialista en arcos esto es lo que yo necesitaba perfecto tío que bien no soy yo macho vale eh tío ya está empezando a llegar el momento ese que me cojono por todo ya y que vamos a subir arriba del todo ostias ostia puta no 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 claro 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 necesito un jabalí o cualquier cosa tío Va, 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 va. Va, 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 va. Yo creo que llegamos, ¿no? Vamos, no jodas. Sí, 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 llegamos de sobra. Va, 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 va. Lo malo que tengo aquí un tío martillando al lado. Me voy a cubrir detrás de este pedrusco. Voy a intentar ir a por este. No me creo que no le haga daño fétido, tío. Tío. Tiene que estar ese... Pío, ya. Muerto, hongo. Tiene que estar muerto, tío. Se pira lejos, ¿eh? Me tengo que volver a bajar, tío, por aquí. A ver si encuentro por aquí una pócima de estas, tío. Rejuvenecedoras. Nada, no hay nada. Vale, voy a ir a esta islita chiquitita, chiquitita. A ver si con un poco de suerte no hay nadie aquí en este refugio. ¿Aquí dónde he caído al principio? ¿Qué partida más complicada? Necesito encontrar algo para curarme, tío. Bien. A ver en esta casa, tío. Vamos, vamos. Venga, por lo menos. Voy a tirar esto aquí. Venga, 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 venga. Ya podías curar vida también. Maja. No hay ni fruta ni nada, tío. Nada, no hay nada, macho. Hostia, si viene la tormenta ya otra vez. Algo tiene que haber, tío, no me jodas. Nada, tío. Bueno, mira, por lo menos. ¡Oh! La salvación en forma de bote, chaval. A lo mejor de este cofre me sale algo fresco, tío. ¿Quién sabe? Voy a intentar quedarme aquí arriba. A ver si puedo escalar. O trepar. No puedo, tío. ¿Cómo coño subo ahí? No es una buena idea. Me llevo estas potis. Debería llevármelas, tío. Por aquí se puede coger. Ojalá tenga un martillo eso, tío. No, mucho pedir. ¿Qué ha pasado? Vale, ahí arriba hay hostias. Mientras se zurran ellos no vienen a por mí. Así que puedo subir. Todo lo que me dejen por aquí. Pues nada. Cofre azul, ¿eh? Cofre azul. Ojo, que cofre azul. Martillo. No, pero... Pues copetulo matulo, tú. Vale, a mí que no me vea nadie ya, porque... Ojalá se tenga que bajar ese, tío. Joder, cómo estamos, ¿eh? Hay que hacer más promo del canal, que entren más como antes. Ya, tío. Hay que hacer eso. Oye, es que... No sé, estaba ahí medio medio, que no sabía si iba a hacer directo y por eso no he avisado antes tampoco. Que no me vea, tú. Guay, este sí que me ha visto, tú. Que viene. O va para arriba. Mírale, a ese le veo, ¿eh? A ver qué hace. A ver qué hace, tío. A ver qué hace. Vale, estoy, ¿eh? Estoy en zona. Se bajan. Quedamos nosotros tres. Y el otro, que no sé si está arriba... Están aquí los dos, ¿eh? ¿Dónde está? Vamos, joder. Claro que sí. Vamos. Joder. Dame los martillos. Vamos. Vamos. Joder. Sí. Ya está. Tenemos que ganar una, tío. Hemos tenido unas cuantas hoy que teníamos que ganar, tronco. Qué buena, chavales. Pues nada. Perfecto para despedir el día de hoy, ¿no? Podríamos decir. Ponerme por aquí. Para despedirme de vosotros. Dejamos el stream de hoy con esta victoria. Al final hemos hecho cosillas. Hemos jugado. Hemos visto también el mapa ese de los Pokémon. Y nada. Hemos hecho cosillas. Así que lo he dicho. Un placer haberos tenido todos por aquí. Mañana que es mañana, domingo. Volvemos por la tarde. Sobre las 5 de la tarde. Y nada. Nos vemos. Hasta entonces. Ya sabéis. Código. El. El. Titor. Que si me queréis echar una manilla. Y me podéis seguir en Instagram. Y suscribiros gratis. Con Twitch Prime. Ahí os lo dejo todo, chavales. Muchas gracias a todos por haberos pasado. Y que paséis. Buen lo que queda de sábado. Y fin de semana. Hasta luego, chavales. Chao, chao, chao. Chao, chao.